Si amaras mi amor o como yo te amo con todo el alma Si amaras mi amor o como yo te amo con todo el alma Haríamos una unión que solo la muerte la separaba Haríamos una unión que solo la muerte la separaba Toda la mañana ruega mi Dios prenda querida Toda la mañana ruega mi Dios prenda querida Que nos tenga los dos inseparables toda la vida Que nos tenga los dos inseparables toda la vida Si amaras mi amor o como yo te amo con todo el alma Si amaras mi amor o como yo te amo con todo el alma Haríamos una unión que solo la muerte la separaba Haríamos una unión que solo la muerte la separaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!